Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos, obvio, en la ciudad de Moncloa y me encuentro en compañía de Jimmy Marquity, que tiene, pues, una noticia para ustedes en cuanto a el anime, ¿no? Es así, háblanos de ello todos los sábados aquí en Churrísimo. Así es Ernesto, pues bueno, quiero invitar a toda la gente oficialmente, porque vamos a inaugurar o vamos a tener los sábados de cosplay aquí en Churrísimo Moncloa, donde ya saben dónde estamos aquí en la Colonia El Pueblo. Y pues bueno, esta es una iniciativa que estamos teniendo de la mano con el staff de Anime Games, que, pues, nos han apoyado mucho para poder empezar a también a darle, pues, un uso padre a nuestro lugar, a nuestra cafetería, y que puedan venir, pues, la gente aquí a poderse sentir ella libre, feliz, porque, pues, estábamos ahí platicando. Salió de una plática muy casual, que vinieron ellos aquí a tomarse un frappecito y todo, y empezamos a platicar, y dijimos, bueno, estaría padre tener que aquí se reunieran los chicos que les gusta, es cosplay, que les gusta, y que de repente a veces, este, pues, puede ser que les dé un poquito todavía de pena salir a lugares más públicos, y yo les decía, bueno, pues, igual estaría bien también, pues, que vinieran aquí, ¿verdad? Entonces, este, que estuvieran, se sintieran a gusto, bien atendidos, y aparte, pues, que pudieran aquí tomarse fotitos en el lugar. Excelente, ¿de qué horas en adelante va a ser esto? Tenemos pensado hacerlo todo el día del sábado, a partir de las 3, de 3 a 11, que cerramos aquí en Churrísimo, este, pues, está recibiendo toda la gente que, pues, venga vestida de cosplay, es la invitación, ¿verdad? Y, pues, bueno, aparte de que si vienes vestido de cosplay, vas a tener un descuento, y hay algunos premios por parte de Churrísimo. Excelente, para que se pongan al tiro, ¿qué te parece, Jaime? Vamos a platicar con el staff que ya mencionaste, preséntalos, y luego regresamos tú y yo. Claro que sí, pues, bueno, ahorita van a conocer a ciertos chicos, a una parte de estos chicos, que la verdad es que son bastante talentosos, y tienen bastante creatividad, así que, conózcanlo, pues, al staff de Anime Games. Excelente, regresamos. Bueno, pues, ya lo anunciamos, Jaime, yo, Anime Games, y nada más es parte del staff de, le repito, Anime Games, que están con nosotros. Vamos a hablar con cada uno de los integrantes, que le repetimos, son muchos más y que estarán todos los sábados aquí a partir de las 3 de la tarde, y también lo esperamos a ustedes. ¿En dónde? En Churrísimo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué bonito tener un lugar al cual asistir así, este, haciendo lo que nos gusta, pudiendo tomarnos un juguito, comernos una botana, y sin que la gente nos diga, como de que, ¿a dónde va esa gente tan rara? Pues bueno, venimos a Churrísimo, ¿verdad? Excelente, háblanos un poco de cómo vienes caracterizado. Ah, bueno, me caractericé de Link, del juego de Telegram of Zelda, pero, pues, años después, ya como todo un guerrero, todo un aventurero, con cositas así más casuales y cómodas para un viaje. Excelente, bueno, él es parte del staff de Anime Games, ¿por aquí tenemos? A Victoria Botello, caracterizando a George Spice X Family. Excelente, cuéntanos un poco, Victoria, ¿cómo nació en ti el gusto de participar en el staff de Anime Games? En un principio fue por un anuncio de Roberto, y ya después dije, ¿por qué no me meto en esto? Y empecé a meterme poco a poquito, hasta que de plano soy parte ya de esta, podría decirse, familia, comunidad. Ya desde antes me gustaba el anime y conocía a toda esta gente, pero con esta oportunidad de participar en la convención, me dio una nueva vista, una nueva perspectiva de todo y de lo que es la comunidad. Aparte que conocí más gente, y gente importante también, y nuevas amistades, aparte que he unido comunidades. Y eso es lo que, lo bonito de ser parte de todo esto. Realmente, me siento feliz. Excelente, y así como se siente Victoria feliz, pues obviamente se va a sentir usted, no hay edad para que se deje venir aquí todos los sábados. Ahorita nos hablaba Victoria de un evento que viene. Así es, así es, en octubre tenemos planeada una convención, las ya conocidas Anime Games. Ya viene la edición número 9, esta es la edición de Halloween. Así que, pues la gente que va a comprarse su disfraz de Halloween puede ir a la convención y pasarles un rato bonito. Vamos a estar reglando dulces también para todos los asistentes, aprovechando la temática, ¿verdad? Y pues aprovechando, en esta ocasión tenemos lo que es la copa de cosplay. Así que, todos pueden participar para ver si se pueden ganar un bonito premio. Excelente, ¿ya tenemos fecha? Sí, es 30 y 31 de octubre. Excelente, 30 y 31 de octubre para que se ponga al tiro y nos acompañe. ¿Cuál es tu nombre? Anaer. Anaer, háblanos de tu personaje que vienes ahorita caracterizado. Es algo más sencillo, es una hada, pues algo más casual, sí. ¿Cómo nació en ti el gusto por lo que es el cosplay? Fue justamente, de hecho, la convención pasada cuando empecé a hacer cosplay, entonces soy nueva en esto aún. ¿Tienes mucho que aprender? Sí, exacto. Excelente, pero lo poco mucho que has aprendido, obviamente lo estás disfrutando. Claro que sí, estoy con ellos y estoy feliz. ¿Tu familia qué te dice? Pues me apoyan, un poquito, sí. Muy bien, ¿por aquí tenemos tu nombre? Camila. ¿Habramos de qué vienes caracterizada? Yo vengo de Kyojuro Rengoku y pues es un pilar. ¿Qué le puedes decir a las chicas que les gusta también todo esto, pero que no se animan a hacerlo? Porque ustedes tres, bueno, incluyendo el caballero, son bastante jóvenes, pero hay gente joven o inclusive ya mayor de edad que quieren pero no se atreven y ustedes están atreviendo a hacer esto que no cualquier gente lo hace. ¿Qué le puede decir a la gente que no se anima? Pues yo digo que deberían hacer pues lo que se les plazca, o sea, si siente bonito que alguien se acerque y te diga qué bonito traje, se te ve muy bien. O sea, y es una gran satisfacción que te digan eso, porque se vayan, o sea, se me ve bien, me gusta. O sea, si te gusta algo, deberías hacerlo, porque en todo el mundo va a haber gente criticona y pues ni modo que dejes de vivir. Mire, me gustó lo que dijo, gente criticona, al final de cuentas la gente criticona, critique para bien o critique para mal, lo importante, Roberto, es hacer lo que nos gusta, hablar en términos generales, entonces, pues es bonito todo esto. También igual hay algún lugar, independientemente de que vayan a estar reuniéndose aquí los sábados, donde se reúnan o la gente, ¿cómo los puede localizar? Bueno, pues tenemos nuestro cuartel general en Plaza del Mercadito, que está ahí por la zona centro, ahí también nosotros también vendemos cositas, pero casi siempre nos reunimos para dar la vuelta en la plaza, para tomarnos fotos en el mall, porque nos gusta mucho ir a ver películas caracterizadas. O sea, salió Dragon Ball y me fui del Gran Sayaman, salen las de Boku no Hero y nos vamos con los uniformes y nos andamos paseando todo el mall y la gente se acerca y te dice, Ey, me puedo tomar una foto con ustedes, se ven geniales. Nosotros, claro que sí, eso es lo padre, eso es lo que nos gusta, de que la gente aprecie lo que hacemos, ¿verdad? O sea, porque aunque para nosotros es algo casual, para otras personas es algo como nuevo. Digamos que esto es un estilo de vida para cada uno de ustedes. Claro que sí, o sea, independientemente de lo que hagamos en nuestro día a día, siempre los sábados o fines de semana decimos, vamos a ponernos un cosplay y nos vamos a dar la vuelta. Y ya lo hacemos como algo casual. Excelente, ¿todos ustedes son estudiantes o a qué se dedican? Tengo un negocio ahí en el centro. ¿Y ustedes, señoritas? Igual yo trabajo. Yo estoy en prepa. ¿Tú? Tengo un negocio con Roberto, justo. Ándale, bueno, mire, pues sea usted estudiante, tenga su negocio, hazme para acá, no te salgas de cuadro, o haga lo que usted quiera, si le gusta el cosplay. Bueno, pues véngase todos los sábados a partir de las 3 de la tarde aquí en Churrísimo, que el ambiente se va a poner bien padre. Y aparte, Roberto, pues va a haber excelentes descuentos. Así es que, ¿qué más quieren? Y qué bueno que aquí Churrísimo abrió sus puertas para que ustedes expresen lo que les gusta. Hay otros lugares donde también ustedes lo hacen, pero en especial todos los sábados aquí en Churrísimo. Así es, así es, aquí los esperamos todos los que quieren venir. Lo bonito es convivir y tomarnos fotos todos juntos, ¿verdad? Porque aunque haya distintos grupitos de cosplay, siempre es padre toparse con otras personas que hacen lo mismo, pero diferente. O sea, como de que, wow, tu traje es similar al mío, pero se ve genial. Y están compartiendo consejos de cómo hacer mejores trajecitos, o a dónde ir, o de siguientes eventos que vengan, pues para asistir juntos. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Señorita, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muy bien, ella está medio chiviada, gracias. Gracias a usted. Bueno, pues vamos nuevamente con Jaime y un servidor. Bueno, pues muy interesante, Jimmy, lo que el staff de Anime Games, pues nos dijeron, y les repetimos todos los sábados aquí en Churrísimo, igual que le puedes decir a toda la gente, porque estuvo muy interesante lo que nos dijeron, y aparte la manera en que vienen caracterizados con esto del cosplay, pues está formidable. Pues que les digo que pues lo disfruten, que se lo tomen como lo que es una diversión, una oportunidad de poder sacar a lo mejor ese yo que tenemos dentro, porque yo creo que todo... Ese talento que luego no queremos explotar. Exactamente, talento, y también ya ves que todos tenemos yo creo que una caricatura, un anime favorita de nuestra infancia, Goku, no sé, Pokémon, de lo que tú quieras, y que yo creo que siempre te has querido vestir, de hecho, la vez pasada también comentábamos de las películas que están saliendo ahorita en el cine, que muchos se van y se visten y todo, entonces está súper padre, así que pues qué padre que hay un lugar ahora aquí, pues que se puedan venir así vestidos como ustedes quieran, y nadie los va a juzgar, vamos a estar muy padre, a gusto. Excelente, todos los sábados, todos los sábados, ¿a partir de qué horas dijiste? A partir de las 3, hasta las 11 de la noche, aquí vamos a tener promociones y todo para toda la gente que venga vestida de su cosplay. Excelente, bueno, ya lo sabe, y para el anime games, hay edad, pues independientemente de la edad que tenga usted, lo esperamos aquí todos los sábados, todos los sábados después de las 3 de la tarde, donde más que en Churrísimo Monclova. Ernesto Cifuentes, gracias. Jimmy Marquetti, aquí en Churrísimo Monclova. Un beso. Para hoy. Coahuila.